Bueno, muchas gracias por el aplauso. La verdad es que eso ya te da un subidón, así que lo voy a dejar aquí. No, no. Bueno, es una pregunta que evidentemente os hacéis muchos de vosotros y de hecho le comentaba a Esther que muchas personas me la habéis hecho. Y bueno, precisamente por eso hemos puesto esta presentación, hemos creado un poquito de suspense al estilo Hitchcock y vamos a responder la gran pregunta. Aparte de estas mejoras arquitecturales, que por el feedback que me habéis dado os han gustado mucho, ¿qué mejoras funcionales tiene la F7? Que muchas veces son tan importantes como esas mejoras arquitecturales para convenceros no solo a vosotros mismos, sino al final a vuestros usuarios, a vuestros clientes, de los beneficios de pasar a una nueva versión. Vamos a empezar hablando de Web Experience Management. Web Experience Management es un término que, bueno, dentro de los términos que hay que reconocer que son un poco término de marketing, a mí es uno que me gusta especialmente y es una evolución de lo que hasta ahora conocíamos como gestión de contenidos, Web Content Management, pero va un poco más allá y reconoce que en el mundo en el que estamos o al que estamos tendiendo, en el que cada vez hay más experiencias digitales en la web, hay que darle una importancia especial. Ya no son solo los contenidos lo que hay que gestionar, hay que gestionar toda la experiencia que tienen los usuarios. Y dentro de este cajón que es Web Experience Management, la primera gran mejora que quería destacar no es realmente una funcionalidad como tal, pero puede llegar a ser mucho más importante. Y es la optimización de la experiencia que tiene el usuario y en particular de la velocidad que percibe el usuario cuando usa una herramienta. Al final, muchas veces medimos el rendimiento que tiene una plataforma simplemente en forma de segundos, en forma de bytes. Nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Pues hemos puesto muchísimo esfuerzo y los que lleváis usando Liferay muchísimo tiempo, pues habéis visto una gran evolución en el rendimiento que tiene Liferay en el servidor. Pero no hay que olvidarse también que el rendimiento no es solo ese. No es solo eso. El rendimiento también es lo que percibe el usuario. Si yo cuando voy haciendo clics en una aplicación, realmente me parece que la respuesta es rápida, que es fluida, que es lo que yo espero, que no tengo que estar esperando a que me dé una respuesta. Y muchas veces eso no tiene tanto que ver con la respuesta del servidor, sino con otros muchos factores. La respuesta a esto, la solución más adoptada en la industria del desarrollo web, es esta tecnología, ¿no? El concepto de single page application, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis. ¿Quiénes de vosotros habéis oído alguna vez hablar de este término? Single page application. Pues, más de la mitad de la gente. Single page application, lo único que se refiere es un conjunto de tecnologías. De hecho, hay muchas tecnologías dentro de este concepto que permiten hacer aplicaciones que no necesita cargar la página entera y, de hecho, que posiblemente ni siquiera cargue la página entera en ningún momento, en casi ningún momento, del uso de la aplicación y, a cambio, suelen ser mucho más rápidas. Y es una tecnología que, sin duda, es excelente, pero también hay que reconocer que muchas veces tenemos ya muchas aplicaciones desarrolladas y adoptar algunas de estas tecnologías te obligan a rehacer esas aplicaciones. Y la verdad es que ahí no es tan fácil que hay medias tintas, ¿no? Sobre todo con algunas tecnologías más populares, como puede ser Angular, realmente no es algo que puedas fácilmente añadir a una aplicación existente, ¿no? O, por lo menos, el resultado no va a ser especialmente bueno. Y, además, bueno, al haber muchas alternativas, pues hay que elegirlas, ¿no? Entonces, bueno, sin duda son soluciones muy buenas cuando te puedes permitir este cambio, pero lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros podemos facilitar mucho esto a todos aquellos que tenéis muchas aplicaciones desarrolladas por encima de LiveRate y que, bueno, aunque querríais tener este beneficio, el coste que supone convertirlas en single page application es mayor o es demasiado grande, ¿no? Y, además, el mantenimiento no siempre es más fácil. Ups, perdón, le he dado aquí alguna tecla. Vale. Por ello, hemos introducido una nueva tecnología que lo que permite es que automáticamente, sin que tengáis que hacer absolutamente nada en un portlet desarrollado sobre LiveRate, LiveRate lo va a convertir en una single page application. Parece un poco de magia, ¿verdad? Pero es exactamente así como funciona. No tenéis que hacer nada. Tenéis un portlet que os podéis imaginar como un coche, va razonablemente rápido y lo convertís en un avión sin una sola línea de código. Y, de hecho, como es tan fácil, pues ya lo hemos aplicado de serie a todas las aplicaciones de LiveRate. Para ser honestos, no a todas. Hay algunas que ya tenían tecnologías de single page application propias y en esas simplemente, por configuración, le podemos decir, aquí no apliques esta tecnología. Lo mismo podéis hacer con las vuestras. De serie, todas las aplicaciones que tenéis hechas, simplemente por pasarlas a LiveRate 7, se van a convertir en single page application. ¿Y qué significa esto en el mundo real? ¿Qué significa que se convierta en single page application? Más allá de un término técnico. Bueno, evidentemente lo que hemos hecho es medirlo con casos reales. Y os voy a poner un ejemplo en particular, que es una página que tiene dos portles reales con bastante contenido, bueno, con contenido real de esas páginas, y vamos a comparar el antes y el después. El antes, bueno, tardaba dos segundos en cargar la página entera, después 0,7 segundos. Puede parecer una cantidad no muy pequeña, aunque, bueno, es un 70% de mejora, o sea que sin duda es muy significativo, mucho más de lo que muchas veces se consigue optimizando el rendimiento del servidor. Pero lo que llama aún más la atención es la gran mejora en el número de datos consumidos. Y esto, bueno, los motivos técnicos son bastante fáciles de entender y es que realmente solo se están bajando las diferencias. Y esto es tremendamente importante, no ya solo por el tiempo, sino es tremendamente importante en un mundo en el que la navegación por la web ya no es a través de ordenadores que tienen un cable conectado, es cada vez más y más a menudo a través del móvil en el que los datos están contando y te cobran por unos determinados datos, que además, dependiendo de la conectividad, el hecho de que te bajen muchos menos bytes, y la diferencia es muy significativa, como podéis ver, puede hacer que la diferencia de tiempo sea mayor aún. Esto era con una conexión razonablemente buena, con lo cual la mejora es importante. Y al final uno de los motivos que permiten estas dos mejoras es el hecho de que se reduce muchísimo el número de peticiones que se hacen al servidor, que a su vez acaba redundando en un mayor rendimiento también del servidor porque está menos cargado. Y esto, como digo, totalmente gratis, simplemente comportar vuestras aplicaciones, por migrar vuestras aplicaciones a LiveRace 7. Un segundo bloque de mejoras van orientadas a facilitar construir sitios web muy impactantes, modernos, que realmente enganchen a vuestros usuarios, pero con un esfuerzo pequeño. Hay muchísimas webs que, sin duda, cumplen esta descripción dentro del ecosistema de LiveRace. Pero también es cierto que cada vez vemos más que acompañadas de esas webs grandes, importantes, que se construyen con LiveRace, también hay a veces más webs secundarias, hay webs que se construyen aprovechando las capacidades multisite de LiveRace y no siempre puedes tener un equipo de diseño y unos determinados periodos que llevan a hacer una web impactante totalmente a medida. Y lo que queremos es facilitar. Queremos que hacer una web con LiveRace sea sinónimo de hacer una web impactante, que consigue mis objetivos, que a mis usuarios directamente les encanta. Y que ese es el tipo de comentarios que oigáis vosotros de vuestros usuarios y de vuestros clientes. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues hemos incorporado determinadas funcionalidades. Una de ellas es, en vez de incorporar simplemente un tema por defecto, como hemos incorporado siempre en LiveRace, hemos querido dar un paso más allá. Para empezar, el tema por defecto y un conjunto de plantillas asociadas los hemos querido inspirar en casos reales. Por ejemplo, esto es un tema nuevo, además con una plantilla, que simula una web corporativa. Y como veis, una web corporativa moderna, al estilo actual. Y lo que buscamos es que crear webs de este estilo sea mucho más fácil gracias a esto. Un segundo ejemplo podría ser una web de producto. De nuevo, estamos hablando de una serie de conceptos de diseño mucho más modernos, de lo que muchas de las webs que construimos, salvo que involucremos diseñadores, suelen tener. Un tercer caso, incluso más disruptivo. Hemos llamado una web creativa. De nuevo, con muchísimo contenido gráfico y con un diseño optimizado para ese contenido gráfico. Y luego una cuarta, hemos incluido cuatro ejemplos, que simula un concepto de medio digital. Y que, bueno, por enseñaros un poco más, incluye también unos diseños de los interiores de determinadas noticias optimizadas para este tipo de ejemplo. Y, bueno, haciendo estos cuatro ejemplos, una de las cosas que nos dimos cuenta es no se trata solo de temas. Hay varias cuestiones que hacen falta para que realmente se puedan aprovechar estos diseños. Y nos fuimos dando cuenta de muchas pequeñas cosas y, al final, si éramos capaces de mejorar, realmente iba a haber una diferencia muy significativa de que los desarrolladores de un portal o incluso los administradores de un site iban a ser capaces de hacer sitios web realmente mucho más impactantes, mucho más parecidos a estos, pero a la vez adaptados a sus necesidades. Algunas de las mejoras que hemos hecho en esta línea, no voy a decir todas porque había muchas pequeñitas, son, por ejemplo, el concepto de decoraciones. Decoraciones que pueden estar predefinidas en el tema de apariencia y que permiten a cualquier contenido o cualquier aplicación que se meta en una página de LiveRate, se le pueda dar una determinada decoración o se le pueden dar unos determinados estilos automáticamente al contenido o a la aplicación que hay dentro. Otra mejora es, bueno, ya tenéis estos temas impactantes, pero, claro, es que este tema no es exactamente lo que yo quería. Hemos introducido varios mecanismos para permitir que sea mucho más fácil personalizar y adaptar a vuestras necesidades estos diseños y estos temas que os estamos proporcionando. Hasta ahora, cuando haces un tema, estás especificando, por ejemplo, determinados portlets que metes en las cabeceras, que además tienen una determinada apariencia. Lo que hemos hecho es, bueno, aparte de aplicar más application display templates, que aquellos que estéis usando 6.2 o estéis migrando a 6.2, pues sabéis que es algo, una tecnología realmente muy útil que os permite directamente a través de la interfaz web cambiar la apariencia a una aplicación. Bueno, pues lo hemos aplicado a más aplicaciones y en particular hemos tenido especial cuidado con aquellas que suelen incorporarse dentro del tema de apariencia. Pero no solo eso, también hemos aumentado la configurabilidad. Aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, la navegación. La navegación normalmente viene definida por el tema, pero lo que hemos hecho es que sea mucho más configurable, que tú directamente estas la navegación incluida en el tema. Eso es, por ejemplo, el portlet de búsqueda incluido y que puedas tener acceso a las funcionalidades que tiene cualquier aplicación añadida en una página. Por ejemplo, puede ser la configuración y además, como este soporta application display templates, se pueden elegir diferentes y como veis aquí en la previsualización, pues va cambiando la apariencia y, bueno, pues los que conozcáis la application display templates, pues sabréis que podéis definir tantos como queráis y directamente a través de la interfaz visual, sin tener que ser un diseñador y cambiar ese tema de apariencia, habéis podido adaptar ese tema a vuestras necesidades. Esto lo que facilita es mayor reutilización de temas de apariencia. No solo de los que os proporcionamos, sino también de los vuestros propios que diseñáis y que al final, cuando se diseñan temas de este estilo, este estilo impactante tiene un coste. Cuanto mayor podáis reutilizar, pues mayor retorno de inversión vais a tener. La tercera funcionalidad o el tercer conjunto de funcionalidades importantes dentro de Web Experience Management es la geolocalización de contenidos. Como decía antes, el consumo de contenidos cada vez se hace más desde dispositivos móviles. Pero no solo el consumo de contenidos, también la creación de contenidos. ¿Cuántos de vosotros habéis escrito un tuit, habéis mandado un WhatsApp o incluso habéis creado una entrada de blog o la habéis empezado durante este evento? ¿Quién ha hecho cualquiera de esas tres cosas? Y si además contamos a los tímidos que no levantan la mano, prácticamente todos. Y si eso es así, realmente tenemos un potencial muy grande de coger una información que es la información de dónde está ocurriendo eso. Hasta ahora es algo que cada vez que hace falta dentro del I-Ray es posible. Una de las grandes ventajas del I-Ray es que es muy extensible. De hecho, hay bastantes proyectos que conocemos donde se ha hecho. Pero lo que queremos es facilitarlo aún más. Lo que queremos es darlo de serie. Lo que queremos es que cuando se está introduciendo un nuevo contenido web, un nuevo documento o un nuevo dato dentro de las listas dinámicas del I-Ray, se puede introducir un campo que permite al usuario, desde un dispositivo móvil o desde cualquier otro dispositivo que lo soporte, los navegadores web también lo soportan, puede introducir el dato de dónde está ocurriendo. Y además hemos trabajado mucho en ese selector de esa localización para que no sea simplemente un campo de texto donde metes la dirección y igual lo coge, igual no. sino que permite tanto una detección automática y si la detección es automática te lo va a mostrar en un mapa para que se hagas exactamente dónde te ha localizado y si quieres puedes directamente arrastrar y soltar si se ha equivocado un poco donde quieres exactamente que sea o si no lo permites con el dispositivo o directamente el administrador no quiere que se haga nunca automático, puedes directamente en una caja de texto empezar a introducir los datos y el mapa se va a actualizar para mostrar dónde es esto. Bueno, ya le he vuelto a dar al botón que no es. ¿Vale? La clave es que soporta tanto introducción manual como introducción automática. ¿Vale? Y luego, por supuesto, la visualización dentro de un mapa viene de serie. Y aquellos que conozcáis bien Library, pues deciros que esto se hace a través de Asset Publisher, que es un poco como la navaja suiza de Library, que permite hacer muchísimas cosas, que tienen muchísima potencia para filtrar contenidos, y ahora toda esa potencia la puedes usar también para construir listas de contenidos que luego se muestran geolocalizados en un mapa. Y puedes aprovechar toda la potencia de Library para, cada vez que pinchas en cualquiera de estos puntos, estos, por ejemplo, son localizaciones de los eventos de Library de este año en el mundo, o algunos de ellos por lo menos, podrían ser oficinas, podrían ser talleres a los que recomiendas a un cliente ir si ha tenido un accidente. Podría ser un montón de contenidos que realmente tienen valor el que el usuario pueda ver dónde está, puede saber cómo de cerca está. Y luego, bueno, seguramente muchos seáis capaces de identificar que esto es un mapa de Google Maps, pero no es necesario usar Google Maps. Hemos introducido de serie soporte para Google Maps, soporte para OpenStreetMaps y la posibilidad de simplemente desplegando un módulo con un microservicio integrar con cualquier sistema de mapas. Por ejemplo, un sistema de mapas propio que tenéis instalado en vuestros propios datacenters. Aparte de estas tres mejoras que he querido destacar, aunque no da tiempo a contar todas las mejoras, quería mencionar algunas que están especialmente inspiradas en el feedback que vosotros mismos nos habéis dado a través de estos eventos. Por ejemplo, una de ellas es la creación de contenidos. Cada vez es más y más habitual que LiveRate se use en sitios web tremendamente grandes. ¿Y eso qué significa? Que los usuarios que crean contenidos muchas veces son personas no técnicas. Y LiveRate te da muchísimas posibilidades y como te da muchísimas posibilidades, cuando vas a un formulario de creación de contenidos, en determinados contextos puede parecer un poco abrumador. Hemos hecho un nuevo diseño, por supuesto, aplicando los principios de Lexicon que aprendimos ayer para que esta autoría de contenido realmente esté centrado en el propio contenido y no tanto en otras funcionalidades adicionales que hemos agrupado dentro de secciones de metainformación o de configuración del propio contenido, como puede ser cuando se va a publicar. Aparte de la autoría, otro elemento también muy importante es el workflow. Voy a recuperar a mis dos amigos y, bueno, están teniendo otra conversación. Ya sabéis que les gusta mucho hablar y él lo que quiere es que los responsables del Symposium revisen todas las imágenes que se están haciendo durante el Symposium para saber cuáles son públicas y cuáles no. Bueno, como sabéis, LiveRate tiene un sistema de workflow muy potente. Puedes definir tus propios flujos, pero él tiene una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta, por lo menos no sin cierto desarrollo a medida, que es, no quiero lo mismo para todos los documentos. Quiero para los que se pongan en esta carpeta que hay un determinado flujo de aprobación con unas determinadas personas. Sin embargo, la responsabilidad en este caso no se lo resuelve sino que le dice, pues yo quiero otra cosa. Ella lo que dice es que el gabinete de prensa me ha venido y me ha dicho que todas las notas de prensa, me da igual que sean de un evento o de otro o lo que sea, me da igual en qué carpeta estén, pero si es una nota de prensa tiene que pasar por ellos. Al final, ¿cómo hemos resuelto esto? Bueno, pues en LiveRate de serie los flujos de aprobación son por tipos de contenido carpeta y no solo los flujos de aprobación sino también si proactivamente no porque lo tengas que revisar sino porque quieres estar enterado de que ha habido una novedad dentro de un determinado tipo de contenido, por ejemplo, cada vez que hay una nota de prensa o cada vez que es una imagen poder suscribirte y recibir una notificación. También tenemos un visor de diferencias y hemos incorporado el visor de diferencias a este ciclo de workflow de forma que es mucho más fácil a los revisores identificar qué diferencias hay entre una versión y otra de forma visual, comparar entre diferentes versiones como podéis ver a la izquierda y al final facilitar muchísimo esta revisión. Bueno, aquí en España en particular somos uno de los países donde más usamos las capacidades de internacionalización de LiveRate y hay tres funcionalidades que hemos incorporado a petición de varios de vosotros como la posibilidad de que las notificaciones vía email sean también personalizables según el idioma desde la interfaz de usuario un soporte mejor en idiomas de derecha e izquierda ¿vale? Ya teníamos un soporte que daba el propio navegador pero ahora hemos incluido soporte nativo dentro de LiveRate que extiende lo que hace el propio navegador y luego la posibilidad de traducir determinados elementos como son sites como son page templates como son site templates. Pasando ya a la colaboración y gestión documental. Si tuviera que elegir una palabra que está guiando esas capacidades de colaboración y gestión documental y hacia donde las queremos llevar es esta engagement. No me gusta poner una palabra en inglés y no ser capaz de traducirla pero esta palabra la verdad es que en inglés tiene un significado que es difícil de traducir. Y eso es un poco lo que perseguimos. En la versión 7.0 vamos a hacer una serie de mejoras que nos va a permitir la base para aumentar este engagement. ¿Cuáles son estas mejoras? Bueno, primero hemos mejorado la experiencia tanto de consumo como de creación de contenidos y voy a poneros como ejemplo blogs donde realmente hay una diferencia importante entre un blog que no tiene buena pinta y los nuevos medios que están surgiendo como por ejemplo Medium. Estos son ejemplos de la nueva experiencia de blogs no solo de la experiencia de visualización sino también la experiencia de creación que también es muy importante para motivar a los blogueros que podéis tener dentro de una determinada plataforma a bloguear cada vez más con la posibilidad de hacer drag and drop directamente de imágenes ya visteis el nuevo selector de imágenes en la presentación de Sergio con lo cual no lo voy a repetir con la posibilidad de escribir blogs directamente desde el teléfono móvil y otra de las funcionalidades muy interesantes es que en el propio la propia entrada de blog tú puedes directamente mencionar a una persona del equipo y se puede gestionar qué personas puedes autocompletar pero ya veis que se autocompleta y automáticamente por el hecho de haber hecho esto ocurren dos cosas primero que esas personas van a recibir una notificación y segundo que además sus nombres se van a convertir en un enlace a su perfil del usuario si en vuestro portal se han activado perfiles de usuario por supuesto y esto es una funcionalidad que incluso nuestra propia experiencia estamos viendo que es tremendamente valioso dentro de nuestra propia intranet porque incrementa muchísimo el uso una vez que los usuarios empiezan a mencionar porque la respuesta acaba siendo mucho más rápida una vez que recibes esa notificación sobre todo si lo unes a las capacidades que ya incorporamos en las 6.2 y que hemos seguido mejorando de que cada usuario que viene es el siguiente paso para nosotros es una consola donde podamos visualizar si estas acciones que estamos llevando están teniendo éxito y estamos incrementando el engagement pero no voy a contar mucho más porque ahí os contará más sed en la presentación del roadmap como decía antes Sergio se ha enseñado el nuevo selector de imágenes pero queremos ir un paso más allá y queremos que una vez que se sube una imagen se pueda modificar directamente en la web con funciones que bueno cada vez estamos más acostumbrados porque por ejemplo los dispositivos móviles los permiten como filtros como control de brillo o como determinadas transformaciones como recortar rotar girar etcétera todo esto integrado en cualquiera de los lugares donde se puede insertar una imagen dentro de LiveRay otro área un tercer área de LiveRay es Business Productivity Business Productivity incorpora todo lo que son cuestionarios formularios encuestas y la aplicación de Workflow a esos y a cualquier gestión de contenidos y de Business Productivity en particular hemos hecho muchas mejoras incrementales pero quería destacar en particular una gran mejora que es una nueva herramienta de creación de formularios avanzados LiveRay permite crear formularios desde hace mucho tiempo pero cada vez los formularios que se crean en la web tienen que ser más atractivos más fáciles de usar y también más avanzados os voy a enseñar un pequeño vídeo de qué pinta tiene esta nueva aplicación o no si es capaz de ejecutarse el vídeo ahí muy bien y os voy a destacar algunas cosas que creo que son especialmente importantes se accede a la nueva aplicación de formularios y se da a un nuevo formulario simplemente estamos creándolo ponemos un nombre creamos una primera página y eso es un punto importante y simplemente estamos creando un primer campo decimos que es requerido y ahora mirad cómo se pueden crear muy fácilmente tantas columnas como se desea guiándote creamos un segundo campo y lo guardamos y ahora creamos un nuevo campo donde vamos a ver otra posibilidad muy potente que es la posibilidad de que haya una validación en este caso la validación es que ese contenido sea un mail y aquí empieza algo muy interesante tenemos múltiples páginas y automáticamente lo hace con una usabilidad muy interesante aquí veis que en este caso es una serie de opciones y se están introduciendo las diferentes opciones y al final tenemos un formulario de dos páginas que podemos publicar en una URL ni siquiera tiene por qué estar en una página web aunque podría estarlo por supuesto y el usuario puede directamente rellenarlo pasar de página a página sin necesidad de una carga de una recarga de la página con lo cual es un formulario realmente moderno en muy poco tiempo y bueno no quería dejar de mencionar las mejoras de plataforma pero no voy a repetir todo lo que se ha dicho se ha hablado de muchísimas cosas durante estos dos días y no voy a repetir todas ellas yo creo que todos os habéis quedado ya con una sensación de las grandes mejoras arquitecturales y de plataforma pero si tengo que mencionar de las muchas palabras que hemos estado hablando serían quizás estas cuatro que están más resaltadas son modularidad estabilidad el poder hacer las cosas de una manera estable como estamos acostumbrados con un entorno de producción estable el esfuerzo enorme que hemos puesto en las herramientas de migración tanto de código como de datos para hacer que por lo menos por nuestra parte la migración sea lo más fácil posible y luego la extensibilidad que ha sido siempre uno de los puntos fuertes de Liferay uno de los motivos por los que muchos de vosotros adoptáis Liferay y que hemos conseguido llevarlo a un nivel mucho más importante pero esto no es todo como decía en la charla inaugural Liferay 7 tiene como objetivo acelerar la innovación acelerar no solo la vuestra sino también la nuestra propia la línea temporal de Liferay 7 ¿cuál es? bueno nosotros esperamos y aquí me voy a mojar un poco lanzar la versión 7.0 Community Edition durante el primer trimestre de 2016 pocas semanas después de que esté esta versión ya estará disponible la suscripción con soporte 100% garantizado pero lo más interesante la novedad es que durante 2016 no nos vamos a quedar de brazos cruzados trabajando la versión 7.1 que no vais a poder ver hasta después de un año o dos años o hasta que os podáis mirar esa nueva versión vamos a seguir distribuyendo nuevas funcionalidades para vosotros y aquí se abre una pregunta muy importante que es estas nuevas funcionalidades ¿cómo las vais a distribuir? a nivel técnico podemos distribuirlo en pedacitos tan pequeños como queramos pero bueno llevamos de hecho unos meses planificando cuál es la mejor manera de aprovechar las capacidades de la tecnología y al final hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma es organizar todas las funcionalidades de LifeRay en cuatro grandes paquetes en cuatro grandes suites que casualmente coinciden con los cuatro grupos funcionales en los que he organizado la presentación solo es una casualidad que son Web Experience Management Collaboration Business Productivity y Platform y lo que hemos pensado es que una solución óptima es que cada vez que saquemos una versión vamos a sacar una nueva versión completa de cada uno de estos paquetes de esa manera no vais a tener que estar pensando si tengo la versión 1.1 de Blogs la versión 1.4 de Wiki la versión sino que es de cada uno de estos paquetes grandes y la idea es también encontrar un equilibrio entre sacar versiones muy a menudo pero también aportar estabilidad que sabemos que es muy importante para vuestros proyectos con lo cual nuestro compromiso es sacar una versión de cada una de estas cosas como mucho cada seis meses y nuestra intención va a ser más o menos sacarla cada seis meses con lo cual vosotros vais a tener la posibilidad de coger LiveRes 7.0 y usar LiveRes 7.0 tal y como está durante cuatro años ocho años o lo que queráis o si salen nuevas funcionalidades ser capaces de actualizaros a esas nuevas funcionalidades y actualizar por ejemplo Web Experience Management a la siguiente versión exactamente si tenéis soporte con el mismo nivel de soporte que si hubierais quedado en la versión anterior creemos que hemos conseguido con esta solución un gran equilibrio entre ser capaces de innovar y de trasladaros esa innovación a vosotros mucho más rápido con la estabilidad que sabemos que también es muy importante en los entornos sin producción donde se usa LiveRay como resumen no solo LiveRay supone una gran mejora arquitectural sino que además hemos hecho hasta 500 mejoras funcionales y esas mejoras funcionales no son cualquier mejora funcional sino que hemos intentado que sean mejoras orientadas primero a resolver los retos que tenéis actualmente pero segundo orientadas a que os ayuden a resolver los nuevos retos que van a empezar a surgir en este nuevo mundo en ese nuevo mundo de transformación digital muchas gracias Aplausos 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 Aplausos